bienvenidos estamos en albacete con motivo de la quinta prueba del circuito rexona street run de 10 kilómetros en ruta ha llegado el turno de la capital manchega que ya acogió esta prueba en la edición del año pasado el año pasado con algo con los mil participantes en esta ocasión las inscripciones de corredores se elevaron hasta 1850 de los cuales acabaron la carrera 1686 una cifra realmente espectacular como espectacular fue el montaje y la preparación que corrió fundamentalmente a cargo del instituto municipal de deportes del ayuntamiento de albacete ahí hemos visto la recogida de dorsales guardarropa la secretaría que estaba ubicada en un pabellón junto a la misma línea de salida y meta en la avenida de españa aquí algunos de los participantes entre estos 1686 corredores participantes perdón llegados a meta 1850 fueron los inscritos un 23 por ciento ni más ni menos fueron de mujeres 392 por 1294 de hombres en esta ocasión la prueba quinta prueba del circuito rexona street run de edición 2015 era a la vez campeonato de españa absoluto con unos de los 50 mejores fondistas españoles y campeonato de españa de veteranos esta masiva participación de 250 atletas entre el campeonato de españa absoluto y de veteranos propició que hubiéramos una jornada de tarde la salida fue a las 7 de la tarde aquí vemos el momento en el del concejal del ayuntamiento de albacete da el disparo de salida a los de más de 1800 participantes una cifra realmente espectacular como magnífico el montaje ahí vemos a derecha e izquierda el numeroso público que acudió a ver la prueba discurría por el centro de la capital y también vemos el espléndido dispositivo de por ejemplo de vallas vallas altas más de mil metros de vallas de estas que vemos a mano izquierda otras tantas de unas vallas de plástico cinta cono desde luego el recorrido repleto de público y magníficamente preparado por el ayuntamiento del instituto municipal de deportes de albacete vamos a dar la salida el primer kilómetro en grupo como corresponde a una participación de tanta calidad el campeonato de españa absoluto requiere una mínima de participación de 31 30 con lo cual para hacerla pues pues hay que tener un valor de de atlético de correr a menos de 39 el kilómetro estamos en los primeros compases un recorrido bastante llano ahí vemos la iglesia de san juan bautista al discurrir por el centro y sensado por la tarde la carrera al pasar por esta iglesia y otra había dos bodas los invitados ningún momento hubo ningún problema de convivencia entre la carrera esto demuestra que se pueden hacer carreras en una buena hora por el recorrido excéntrico con una ciudad completamente volcada y vemos no tanto tanto en el paseo principal como en cualquiera de las calles numerosísimo público animando es una nota predominante hay mucha afición en albacete al mundo de la carrera a pie y aquí vemos el dorsal 17 alejandro fernández el que después de ir en grupo ha visto en el kilómetro 2 que el ritmo no era el más adecuado para él y propicia un cambio de ritmo al que a duras penas pueden seguir sus el resto de competidores intenta seguirle el local antonio campos o el atleta 10 con dorsal 19 de la ocupación deportiva maratón pero alejandro no estaba dispuesto a correr el grupo quería ir por debajo de los tres minutos vio que el ritmo era un poquito superior a estos tres minutos kilómetros y repetimos en el kilómetro 2 propicia este cambio de ritmo al que de una forma tenaz de una forma sostenida no consigue dar respuesta ningún atleta es el atleta olímpico ignacio cáceres el que intenta seguirle del club cárnica serrano pero lo resultó del todo imposible aquí ya vemos en el kilómetro 4 el circuito por el centro de la ciudad discurría por una primera vuelta aquí la vemos pasando en 13 15 una primera vuelta de poco más de 4 kilómetros y una segunda vuelta un poquito más larga de 5 kilómetros 600 metros que llegaba hasta la estación del ave en albacete este es el grupo perseguidor 15 segundos detrás de el galeta gallego del club 3 ram pedro nimo alejandro fernando grupo de cabeza de las chicas las que fueron luego las tres primeras cuarta y quinta posición para marisa casanueva isabel checa en sexta posición deber de raquel gómez junto a cristina jordán que luego se retiraría aquí vemos un grosísimo grupo de participantes de atletas veteranos en su mayor parte kilómetro 5 para alejandro en torno al 15 minutos justos ya en solitario segunda plaza para ignacio cáceres y el grupo perseguidor con antonio cantos y marcos sanza 5 el turno de las mujeres dorsal 31 azucena díaz dorsal 32 nuria lugueros y dorsal 30 paula gonzález las tres en grupo ciclistas que acompañan las tres primeras y aquí las volvemos a ver ya encaminándose hacia la estación del ave es nuria lugueros la que pasada este kilómetro 5 intenta descolgar a sus compañeras paula gonzález atleta largo historial atleta que había ganado la edición de 2014 a priori la favorita pues tenía la mejor marca de las tres y bien nuria lugueros el sábado pasado en huelva había quedado subcampeona de españa de 10.000 con una magnífica marca de 33 38 83 prueba en la que recenaría su cuarta paula con algunos problemas en tendón de aquiles se había reservado para intentar renovar el título de campeona de españa de 10 kilómetros en ruta aquí la vemos con el dorsal 30 paula gonzález atleta escrita en su propio club que lleva su nombre pasando paso al kilómetro 6 todavía el grupo de cabeza de mujeres con este trío nuria con una marca de 33 38 azucena 33 03 y paula 32 56 del año 2014 el avituallamiento había dos al ser dos vueltas se podían habituallar los corredores dos veces y ya volvemos a cabeza de carrera con la letra gallego alejandro fernández en el caso de paula ambos nacidos en el año 85 tienen 29 años paula hará 30 el mes que viene y alejandro los hará en el mes de agosto grupo perseguidor nacio cáceres dorsal 20 16 antonio cantos y 6 marcos sanzá la mitad gallego alejandro fernández un atleta prometedor sus años jóvenes ya con 19 años bajó de 30 minutos en 2006 siendo promesa fue segundo en el campeonato de españa de 10.000 luego tuvo problemas de lesiones volvió en 2013 siendo su campeón de españa de 10.000 y tercero en el campeonato de españa de 5.000 con buenas marcas 351 28 55 ahora ya ha decantado por la ruta aquí debemos imponerse en un muy buen tiempo de 30 a 02 un poquito de viento sobre todo en contra en esta recta de llegada de la avenida de españa segundo puesto para ignacio cáceres que supo leer muy bien la carrera muy contento con este segundo puesto después de una temporada plagada de lesiones y tercer magnífico puesto para el local antonio cantos representante del club atletismo albacete nacho cáceres del club cárnica serrón tres primeros de la carrera rexona tres primeros del campeonato de españa y volvemos a paula dando la vuelta al parque que está espléndido parque situado junto a la línea de meta y salida a la línea de españa y aquí la vemos imponiéndose en un muy buen tiempo de 34 minutos 11 segundos y la vemos parcialmente tapada numerosísima presencia de corredores sobre todo atletas veteranos 120 corredores bajaron de 40 minutos 38 veteranos bajaron de 35 minutos aquí hemos llegado a la segunda nulia lugueros dorsal 32 también muy buen tiempo 34 27 tercera plaza azucena día también por debajo de 35 minutos 9 mujeres bajaron de 36 minutos 16 mujeres bajaron de 38 y 23 mujeres bajaron de 40 minutos en la que sin duda ha sido la mejor prueba de los seis años que lleva el circuito de 10 kilómetros en esta ocasión con el patrocinio de rexona street run bajo el eslogan haz más respeto al año pasado este año la temperatura ha sido mucho más baja con lo cual se ha podido correr mucho mejor y en general el circuito muy bien es un circuito llano en el que se puede correr rápido ya no lo ha demostrado alejandro yo he estado dudando si saltaba o no saltaba a buscarlo al final con el saltado pues ha sido quizá demasiado tarde ya no he podido atraparlo pero bueno aún así hubiera sido imposible porque ha demostrado estar en un nivel de forma excelente y bueno ha ganado pues muy sobrado me ha parecido un buen circuito para para correr lástima del viento que ha hecho hoy quizá y bueno para los que vinimos de fuera pues siempre los 700 metros de altitud pues es un pequeño un pequeño hándicap la carrera la verdad es que era un circuito muy rápido aquí en albacete lo único bueno hacía un poco de calor yo vengo de galicia y de momento aún allí a estas alturas de de la temporada no tenemos tanto calor entonces a ese nivel pues sí que me ha pasado un poco de factura el bueno las altas temperaturas aquí en albacete esto era un pequeño test ahora en tres semanas tengo el objetivo fundamental de mi temporada que es el campeonato españa de media maratón en granada y bueno allí intentaremos llegar al 120 por cien y intentar hacer lo mejor posible y me descolgué en el kilómetro se hizo así y bueno ya pues pues bueno una tercera plaza la verdad es que estoy estoy muy contenta por la falta de kilómetro y medio más o menos paula cambió y me sacó unos metros ya no pude aguantarle y bueno pues ahí se me fue el primer puesto pero bueno muy contenta y satisfecha con esta medalla de plata la ciudad se ha volcado había mucha gente animando y pues eso se agradece estaba abarrotado todo 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 el circuito no había una zona donde digas no hay nadie no era toda la parte de circuito los cinco kilómetros la próxima competición es el 10 de mayo que debutó en la media maratón en el campeonato de españa que se celebrará en granada y luego el siguiente objetivo es la copa europa de 10.000 el 6 de junio depende de cómo me vaya pues decidiré parar y preparar ella la media maratón el año que viene va a ser caminada al mundial luego el cross después de los podium de hombres y mujeres vimos visto al atletismo albacete vencedor por equipos hemos escuchado las declaraciones de los tres primeros clasificados el siguiente la siguiente prueba del circuito la sexta será en palma de mallorca el sábado 13 de junio también por la tarde también con el caso de albacete el sábado por la tarde en una magnífica hora y un magnífico recorrido que va desde el castillo de adolver hasta la catedral bueno